¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Evy Linares para todas las hermosas que todavía no me conocen. Hoy hermosas me he tardado en subir bastantes videos ya que me encuentro trabajando y la verdad no descanso casi nada. Hoy les quise traer esta propuesta de maquillaje para San Valentín. Es un maquillaje súper bonito, súper sencillo y lo hice con la paleta de sombras de Ana de Beauty Creation. Ahorita me quise dar un tiempo porque la verdad ya las extrañaba bastante, ya extrañaba bastante subir un video. Así es que hermosas les dejo esta propuesta de maquillaje. Espero que les guste mucho. Este maquillaje hermosas es un maquillaje bonito y fácil como son hasta ahorita todos mis videos de maquillaje o de peinado. Una de sombras que ven ustedes aquí es la paletita de Ana. Es una paletita bastante bonita. Ya solamente tiene un precio de $360 pesos mexicanos. Tiene colores cálidos, colores satinados y tiene un colorcito frío bastante bonito por ahí. Es una paletita que me llama bastante la atención por sus colores y que espero realizar bastantes maquillajes con ellos ya que me encantan este tipo de colores. Son colores súper súper bonitos como pueden ver en la imagen y créeme que te verás súper bonita. Puedes hacerte una media cola como esta o en sí plancharte el cabello, hacerte algunos rizos. Les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram. Les voy a dejar el enlace aquí o en la cajita de información. Bueno, chicas, vamos a comenzar con este maquillaje. Primero que nada, hermosas, voy a colocar un poquito de corrector. El corrector que estoy utilizando es de la marca de Pot Fill. Es una empresa china, la verdad, no recuerdo el nombre de esta empresa, pero me ha salido bastante bueno este corrector. Lo voy a difuminar con mi body blender. Antes de sellar con este producto de Bisú, me encargo de ver que esté bien difuminado para que así no tenga pliegues y no quede feo este maquillaje. Y una vez aprovecho para sellar la base, utilizo la de Fit Me de Maybelline. La paleta de sombras que voy a utilizar hermosas, como les dije al principio del video, es la de Ana. Y voy a utilizar este color de fondo. Es un color huesito muy bonito para darle un poquito de claridad a este maquillaje. Como primer color de transición voy a utilizar este color que es un naranja súper bonito. Lo voy a colocar en toda mi cuenca y lo voy a difuminar en forma de parabrisas y vamos difuminando con esta brochita difuminadora. Hasta lograr llegar a la pigmentación deseada. No importa las veces que pases tu sombra, tú tienes que ver el color que realmente a ti te agrade. El segundo color de transición que estoy utilizando es este tono que es un rosita. Realmente me gusta mucho la pigmentación de estas sombras. Se trabajan bastante bien y no son tan polvosas como las anteriores. Y lo que estoy haciendo es colocarla de la misma manera que la otra, nada más sin subirla hacia mi ceja. La trato de mantener ahí. Este color hermosa es un color satinado súper bonito. Es como un plata grisecio. Y con mi dedo lo voy a colocar, ya que es más fácil colocar este tipo de tonos así con el dedo para que queden bien pigmentados. Este tono que estoy colocando lo estoy colocando en las pestañas de abajo con esta brochita plana para dar un poquito de color a este maquillaje. Bueno, más bien más color. Enchinamos pestañas y la máscara de pestañas que voy a utilizar es esta, la Imperial de Level. Las hermosas que me siguen desde mi primer video saben que esta máscara de pestañas es de mis favoritas ya que me las deja súper bonitas. He probado otro tipo de máscara de pestañas pero la verdad no me gustan nada. Ahora voy a delinear con este pincelín de Bisú en el tono negro. Voy a hacer un delineado de gato súper sutil, súper sencillo para enseguida colocar mis pestañas postizas. Las pestañas postizas que estoy utilizando son la número 21 y es esta de Kiss. Colocamos blush. El blush que estoy utilizando es el de Honolulu Hideaway, también de mis favoritos. Estos iluminadores hermosos los acabo de adquirir y me han gustado bastante. Son de Profusion, algo así dice la paleta y pigmentan bastante bien con una brochita chiquita difuminadora súper chiquitita. Voy a colocar en mi lagrimal y ahora sí hermosas colocamos este labial y escogí este de Revlon que es un rojo que creo que va muy de acuerdo con este maquillaje y para la ocasión y maquillaje terminado. Bueno chicas, ha sido todo el video, espero realmente que les haya gustado mucho. Si es así hermosas, las invito a compartir este video, a regalarme su like y a comentar. Recuerden que estoy pendiente de cada uno de sus comentarios en cada video. Dios las bendiga chicas, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video.